Dice usted, se queja usted de que le he bloqueado en Twitter, pero miren, si yo les bloqueo a ustedes en Twitter, para que no se hagan daño. Claro, si yo lo que les hago a ustedes es un favor. Una sesión de control al Gobierno más, el ministro de Transporte, Óscar Puente, ha vuelto a llevarse los aplausos en las redes sociales tras una de sus habituales intervenciones. En esta ocasión, el ministro de Transporte se ha convertido en tendencia, tras este memorable repaso dado al diputado del Partido Popular, Francisco Bernabé, al que fiel a su estilo afiliado e irónico, consigue dejar totalmente humillado, delante de todos los presentes. Ministro, en nuestra última conversación en esta Cámara, nos decía con paternalista a tono franciscano que con usted era muy fácil entenderse y llevarse bien, pero claro, como a la semana siguiente me bloqueó en Twitter y no tengo su móvil, pues no he podido preguntarle por cuestiones tan interesantes como el batacazo que se llevaron ustedes el domingo en las elecciones gallegas ante el PP de Feijóo, consentidinho, eso sí, en qué año va a estar funcionando el corredor mediterráneo. Sea valiente y no se esconda, saque a reducir su hidalguía castellana y denos una fecha, hombre. Dice usted, se queja usted de que le he bloqueado en Twitter, pero miren, si yo les bloqueo a ustedes en Twitter para que no se hagan daño, claro, si yo lo que les hago a ustedes es un favor, me pide usted que comprometa fechas. Entonces, hay una cosa que yo no voy a hacer con su tierra, lo que hizo Ana Pastor. Mire, la señora Pastor dijo en septiembre de 2015 que la alta velocidad iba a llegar a Murcia antes de que concluyera el año, antes de que concluyera el año, 2015. Claro, como concluyó el año y el ave no llegó a Murcia, llegó el señor de la Serna y dijo que en octubre de 2017, en octubre de 2017, que la llegada del ave a Murcia sería en marzo de 2018. Llegó marzo de 2018 y el ave tampoco llegó a Murcia. Tuvo que llegar el gobierno del Partido Socialista para poner el ave en marcha. Claro, si es lo que les pasa a ustedes siempre, que ustedes son los maestros de los plazos, de los papeles, pero al final son ustedes los aprendices en ejecución de obra. Y por eso llega el Partido Socialista y pone en marcha pajares, y pone en marcha la alta velocidad a Murcia y pronto a Almería, porque ustedes son los de los compromisos de los plazos que nunca se cumplen. No se preocupe usted, el gobierno de España está invirtiendo en el corredor mediterráneo para cumplir con los plazos que la Unión Europea nos exige. Esté usted tranquilo y los murcianos y murcianas más todavía. Y nosotros que lo hacíamos como un alumno aventajado del sanchismo y ahora resulta que tiene usted algo de pudor. Y ahora, por eso, señor ministro, por segunda ocasión, nos va de usted ese año. Bueno, le recuerdo aquello que decía el Julio César de Séspir, de que los cobardes mueren muchas veces, pero los valientes solo saborean su muerte una vez. ¿Usted de cuáles es? ¿De los cobardes o de los valientes? ¿Nos va a dar esa fecha? Pero qué teatral se ha venido usted hoy, señor Bernabé. Me pregunta usted, o dice usted, afirma usted que yo muestro tener pudor. Y efectivamente, señor Bernabé, yo tengo aquello de lo que usted carece. Mire, dice usted aquí, este es usted, Bernabé, la verdad de Murcia. Los murcianos se podrán tomar las uvas este año en la Puerta del Sol viajando en AVE. ¿Sabe de cuándo es esto? Del año 2015. En fin. Si es que yo realmente no sé cómo, de verdad. En fin, mire. Insisto, yo, si usted quiere que los murcianos le tomen en serio, allá usted con su forma de actuar. Yo estuve en Murcia hace poco inaugurando un tramo de la A33, el último que quedaba por poner en servicio, y usted me recibió el día anterior a Puerta Gallola, diciendo que eso eran migajas. Pues ahí estuvo el presidente de Murcia conmigo a recibirme, bien contento de las migajas que llevaba el ministro de Transportes, señor Bernabé. No le gustó a usted mucho que el presidente de Murcia se mostrara tan satisfecho con una obra, por cierto, que además ha empleado una técnica única en España. Pero mire, le voy a decir una cosa. 310 kilómetros del corredor mediterráneo ha puesto este gobierno en servicio desde el año 2018. Ha llevado el AVE a Murcia y pronto lo hará Almería. Todos los tramos del AVE que llegan hasta Almería están en este momento en ejecución. Todos y cada uno de ellos. Por tanto, hechos son amores, señor Bernabé, y no buenas razones. De acuerdo, gracias.